Gente, en este vídeo vamos a hablar de un nuevo palo que ha recibido el Barcelona, se ha hecho oficial ya por parte de la Liga, vamos a ver el recibimiento de Mbappé a Messi en el PSG y alguna información más al respecto y el refuerzo que ha pedido Koeman al Barcelona para este mercado de fichajes. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar por un lado varias noticias del Barcelona y por otro lo último de Leo Messi en París. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a hablar ahora chicos de cómo ha recibido Mbappé a Leo Messi con dos noticias. Primero, lo que dice el equipo al respecto y es que Mbappé está molesto con la llegada de Leo Messi. Parece que el sueño de Nasser Alquerayfi, de juntar a Messi con Neymar y Mbappé para formar un tridente de ensueño, se podría desvanecer. Es evidente que la llegada de Messi convierte al PSG en el equipo más competitivo de Europa, pero queda por saber si el club del Emir de Qatar podrá exhibir realmente el trío estrella con el que cuenta. A Mbappé solo le queda un año de contrato con el club francés y las negociaciones para renovar están atascadas. De hecho, según ha informado Thibaut Bersián, periodista del equipo, el jugador quiere dejar ya el PSG. Dice así, Kylian Mbappé quiere irse, ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano o quedará libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Leo Messi. Publicó en Twitter, en resumen, en 72 horas, todo podría volver a cambiar en París. El presidente Alkelaifi le metió presión al jugador explicando que no hay mejor equipo para ganar. Y dijo Mbappé, no tiene más excusas. Dijo el qatarí, durante la presentación de Messi, el deseo del chico de Bondi es el de sentirse realmente en el centro de un proyecto deportivo. Y eso va más allá del efecto mediático y comercial que genera un entusiasmo por Messi, que evidentemente comparte el parisino. El silencio social de Mbappé respecto a la incorporación de Messi ya ofrece una pequeña pista, puesto que Kylian quiere liderar un proyecto. Ahí de nuevo aparece el Real Madrid al acecho, convirtiéndose en una oportunidad cada vez más concreta para seguir el destino del nuevo Cristiano Ronaldo, uno de los ídolos de la infancia de Mbappé. La llegada de Leo Messi ha hecho que se esté hablando mucho de la continuidad de Mbappé en el PSG y que el jugador esté molesto. Además, según ha adelantado la gacheta del Sport, el francés quiere poner fin a tanta especulación y comunicar su decisión el próximo lunes. Tras unos meses de profunda reflexión a los dirigentes parisinos, el tridente de cuento de hadas del PSG podría perder al francés. Entonces, molesto por la llegada de Messi, en unos días Kylian comunicará su decisión. El objetivo es potenciar su marca y ser protagonista de un proyecto. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del periodista del diario El Equip diciendo claramente que Mbappé quiere irse del PSG, pero a la vez ha dado la bienvenida a Leo Messi en los vestuarios del Paris Saint Germain. El argentino compartió su primer entrenamiento con el resto del plantel del PSG y se encontró dentro del campo con sus nuevos compañeros. Algunos de ellos son viejos conocidos como Neymar, Leandro Paredes y Ángel Di María, pero otros son nuevos por conocer, como el caso de Kylian Mbappé. Existe gran expectativa en torno a este trío de estrellas compuesto por Ney, Leo y Kylian. Esperan que se consolide como el más temible del planeta, producto de sus buenos desempeños a nivel personal que demostraron en estas últimas campañas. Hasta el momento, el francés no había emitido palabra alguna tras la llegada del ex del Barcelona, hasta que finalmente publicó una serie de imágenes en sus redes sociales. Bienvenido a París, Leo, escribió el joven de 22 años en su cuenta de Instagram, junto a cuatro fotos del abrazo que se dieron en el centro de entrenamiento Camdes Lóyes. Luego replicó su posteo en las stories con una frase, leyenda, Los amantes del fútbol esperan con ansias el debut oficial de Leo Messi con la camiseta del PSG, no solo para verlo de vuelta en acción, sino para presenciar cómo se acoplan dentro del campo de juego tres de los mejores jugadores del mundo. Y es que aquí podéis ver la publicación de Mbappé en Instagram, dando la bienvenida a París a Leo Messi, muy cordial, un Mbappé que por dentro podría estar pensando, como decimos, en salir e irse al Real Madrid. Sí, vamos ahora a hablar del palo que ha recibido el Barcelona por parte de la Liga. Y es oficial, este jueves se ha aprobado el acuerdo de la Liga con el Fondo de Inversión CVC, que inyectará a la competición 2.700 millones de euros que se repartirán entre los clubes. Un total de 38 votos a favor determinaron las votaciones que tuvieron lugar durante la asamblea de clubes de primera y segunda. El Barça y Real Madrid mantuvieron su postura de rechazo absoluto junto al Athletic de Bilbao y un club de segunda división. Cabe recordar que con este acuerdo CVC hace un préstamo del monto antes mencionado a cambio de devolverlo en los próximos 40 años a un interés bajo. El fondo inversor por ello percibirá el 11% total de los no negocios audiovisuales y el 10.95% de los audiovisuales en 50 años. La negociación rechazada públicamente por Barça-Real Madrid e incluso la Real Federación Española de Fútbol ha salido adelante finalmente después de que la Liga consiguiera una mayoría reforzada en la asamblea. No ha sido sencillo. En cualquier caso, los representantes de los clubes se han reunido este jueves desde las 10 y media y el encuentro se ha extendido por 6 horas en total con el CVC junto a Rothschild presentando a los equipos el proyecto incluyendo un cambio que permite a las entidades que se han negado al acuerdo a no participar en la misma. Es decir, los cuatro clubes que han rechazado la propuesta dejarán fuera sus derechos televisivos pero no tendrán acceso tampoco al monto correspondiente de los 2.700 millones que el fondo inversor ha puesto sobre la mesa a modo de préstamo. En este sentido, Barça y Madrid no recibirán los más de 300 millones que les correspondía pero tendrían la oportunidad de cambiar de opinión y aceptar la propuesta en los próximos tres años por lo que queda la puerta abierta tanto para los dos grandes como para Athletic y el club de segunda de cambiar su opinión aunque es poco probable que sea algo que suceda. Lo cierto es que el plan ya se ha confirmado y seguirá adelante. Así pues, los equipos tendrán la oportunidad de destinar un 70% del monto total a costear infraestructuras y nuevas inversiones, un 15% a refinanciar la deuda y afrontar las pérdidas sufridas por la pandemia, más de 1.000 millones y el 15% restante se podrá utilizar en las plantillas, tal y como recuerda el diario ASS. En la reunión de este jueves asistieron los representantes de todos los clubes de primera y segunda a excepción del Villarreal por la disputa de la final de la Supercopa de España Al igual que Luis Rubiales, máximo mandatario de la Real Federación Española Joan Laporta y Florentino Pérez, presidentes de Barça y Madrid respectivamente, tampoco estuvieron presentes Los dos gigantes de España estuvieron representados por Mateo Alemán y José Ángel Sánchez en la cumbre Por tanto chicos, el Barça fuera del acuerdo entre CVC y la Liga Vamos ahora a hablar del refuerzo que ha pedido Koeman al Barcelona La pérdida de Leo Messi debía compensarse con un paso al frente de Griezmann la irrupción de Depay y los goles del Kun Agüero Sin embargo el argentino estará lesionado hasta noviembre por lo que solo quedan el francés y el neerlandés Además del ex del Olympique de Lyon, hay que decir que por ahora sigue sin estar inscrito en la Liga por lo que hasta que no entre en la lista no podrá jugar Martin Bradwhite es el otro atacante del primer equipo con el que cuenta Koeman aunque el danés sigue en la puerta de salida y su continuidad aún no se da por segura Dembélé y especialmente Ansufati tienen que ser claves tras la marcha de Messi pero sus lesiones hacen que su rendimiento y su regreso siga siendo una incógnita Por todo esto el técnico de Zandan le ha pedido a la entidad que haga un esfuerzo económico y fiche otro delantero Según Mundo Deportivo el míster le ha dejado claro a la dirección deportiva que quiere otro punta Entiende que la situación financiera del Barça es dramática y que el gran objetivo ahora es vender y rebajar masa salarial pero también ha insistido en que su proyecto deportivo necesita el fichaje de otro atacante con los efectivos que tiene ahora el equipo se queda algo corto arriba y por eso necesita otras soluciones De momento no suena ningún nombre y está por ver que el club encuentre algún futbolista de cierto nivel que encaje tanto deportiva como económicamente Lo primero es dejar salir por lo que en los próximos días desde la entidad van a intentar dar salida a jugadores como Pjanic y Umtiti Koeman confía en que esto suceda pero la cruda realidad es que va a ser complicado si no tendrá que tirar de rey manag del filial Por tanto chicos así está la actualidad del Barça Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!